Todos los días trabajo muchísimo. Tengo nuevos proyectos, reuniones, y lo único que quiero es llegar a la casa y descansar. Entonces, luego de un día largo en la oficina, me encuentro con un botellón de agua vacío. Eso significa que tengo que comprarlo sí o sí. Y con todo el cansancio que tengo arriba. Ahora bien, con Coway en la casa, puedo descansar, llegar a la casa, relajarme, quitarme los zapatos, ver mi juego de pelotas favorito, sin pensar que el agua se me va a acabar. Mejor vida con Coway.